Estas tablas representan dos milagros. En la superior, un personaje celestial con el rostro dañado salva un barco que está a punto de ser abatido contra unas rocas, mientras un santo con barba y hábito blanco ruega en la costa. En la inferior, el santo del hábito blanco hace un exorcismo a una mujer y le expulsa un diablillo negro. No sabemos cómo era el retablo original, pero hay una analogía entre las dos escenas. En el mundo medieval, el naufragio era un peligro muy real y bien conocido por los viajeros, por lo que los predicadores lo utilizaban como metáfora de la perdición del alma. Los únicos remedios contra este naufragio eterno eran la fe, la oración y la penitencia. No hay documentos sobre la autoría de estas tablas, pero el estilo se aproxima al de otras obras del entorno de Farré Basa, un pintor que introdujo el estilo gótico italianizante en Cataluña. También hay interrogantes sobre quién es el santo protagonista de las escenas. Las tablas del MEP resultan cruciales porque testimonian contactos con la pintura de la Toscana, quizás por mediación aviñonesa, en una Cataluña muy receptiva a las novedades pictóricas italianas de mediados del siglo XIV.